Inamoré, María Que quiero con el corazón Que quiero con toda la vida Porque tú eres mi amor Sabes que te quiero Y que nunca has olvidado Seguro mi María Nunca has olvidado Sabes que te quiero Y que nunca has olvidado Seguro mi María Nunca has olvidado Huy, ha, ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!